Necesitas un buen círculo social, no solo para ser más exitoso, sino para ser más feliz. Pero, ¿qué pasa si sos introvertido y no puedes hablar con nadie? Deja de pensar así, no dejes ese tipo de cosas a la suerte. No vivimos en un mundo para introvertidos, es la cruda realidad. Si sos alguien muy introvertido, no vas a tener esos contactos que te ayuden más adelante en tu vida y en tu carrera. Pero no solo pensemos en contacto por tu beneficio propio egoísta, sino por tu felicidad. Porque como humanos, en gran parte de nuestra felicidad, viene de las relaciones significativas con amigos. De las experiencias que puedes tener con ellos. Porque te juro que las posesiones y el dinero, a menos de que seas extremadamente pobre, no te van a hacer más feliz. Todas las cosas que compraste, que dijiste, cuando me compre esto, sí voy a ser feliz. Todas esas cosas que compraste, simplemente se quedaron ahí para decepcionarte. Y al fin y al cabo, te acostumbras a esas cosas. O sea, es inevitable, no te van a hacer más feliz, tal vez por un día. Pero las experiencias no son así, especialmente con amigos que en realidad querés. Porque las experiencias siempre son diferentes. O sea, las experiencias se evaporan. Las experiencias no se quedan ahí para decepcionarte. Y no te puedes acostumbrar tanto a una experiencia, especialmente con amigos. Entonces no puedes dejar tu círculo social a la suerte. No puedes esperar que, ay, ojalá que un extrovertido me adopte. No, o sea, no dejes a la suerte tu felicidad. Tomar responsabilidad y escoger tu círculo social tú. Escoge tu destino tú. Si solo aprendes una cosa de mi canal y de esta comunidad, es que siempre tienes que tomar responsabilidad sobre todas las cosas y sobre todos tus problemas. Tú sos el único responsable de mejorar tu vida. Te juro que nadie te va a venir a salvar. Entonces tal vez te ha pasado que miras a alguien todos los días en la universidad, en el trabajo o en el colegio. Y te decís a ti mismo, me gustaría que esa persona fuera mi amigo. Pero al final nunca le terminas hablando y ya nunca te volviste tu amigo. Nunca obtuviste el contacto. Pues hoy te voy a enseñar cómo puedes ir a hablarle a cualquier persona y potencialmente volverte tu amigo. O al menos tener un nuevo contacto. Y sinceramente yo soy un introvertido de naturaleza. Les juro que nunca, nunca, nunca fui social. O sea, yo amo estar solo y nunca me gustó hablar con las personas. Pero sé que no es bueno para mi futuro y para mi éxito. Entonces estos son como los pasos que me han ayudado a ser más social y de ser el líder de las conversaciones. Y de yo escoger quiénes son mis amigos y con quiénes hablo. Y bueno, primero que nada tienes que empezar con la mentalidad correcta. Probablemente sos tímido y te pone nervioso hablarle a las personas. Especialmente comenzar la conversación. Entonces tienes que preguntarte, siempre preguntarte. ¿Qué es más importante para mí? ¿Construir mi círculo social y potencialmente hacer muy buenos amigos? ¿O estos sentimientos que me dicen que no quiero ir a hablarle a esa persona? Y dependiendo de qué cosa sea más importante para ti, vas a mandar una de las dos cosas a la mierda. Siempre que yo me siento tímido o que no quiero ir a hablarle a una persona, siempre, siempre, siempre me pregunto. Luis Pedro, ¿qué es más importante para ti? ¿Construir tu círculo social y mejorar tus habilidades sociales? ¿O estos sentimientos estúpidos que me dicen que no quiero hacerlo? Y como para mí es más importante construir mi círculo social y mejorar mis habilidades sociales, mando esos sentimientos estúpidos a la reverga, a la mierda. Me importan tres carajos mis sentimientos y le voy a hablar a esa persona independientemente de lo que esté sintiendo, de que esté sintiendo ansiedad. Porque le doy más importancia a mi éxito que a mis sentimientos. Porque todo en la vida son prioridades. ¿A qué le vas a decir que no? ¿A tus sentimientos o ir a hablarle a esa persona? Porque no le puedes decir que sí a las dos cosas. A algo le vas a tener que decir que no. Simplemente pregúntate, ¿qué es más importante para mí? ¿A qué le voy a decir que no? Y entonces, si no le vas a hablar a esa persona, estás diciendo que le das más importancia a tus sentimientos estúpidos que a tu futuro, que a tu éxito, que a tu felicidad. Bueno, entonces, ¿cómo le voy a hablar a esa persona? Luis Pedro, por favor, decime. Te lo voy a decir paso a paso para que hasta la persona más estúpida la va a entender. Así que quédate hasta el final. El paso número cero es que tienes que verte presentable. Es la verdad. No vas a ser amigo si no te has bañado, si oles mal, si tienes mal aliento, si no te has lavado las uñas y si estás vestido como que te acabas de levantar. Todos y cada uno de nosotros juzgamos por las apariencias. Es algo normal de todos los humanos. Así que al menos bañate, lávate los dientes, vestite decentemente y por favor no olas mal. Vestite respecto a tu personalidad para mostrar quién sos. Porque a veces podemos ver a alguien y solo con verlo decimos Ah, sí, me gustaría que él fuera mi amigo. Entonces vestite respecto a tu personalidad. El paso 0.5 es en dónde vas a ser tus amigos. Porque si querés hacer amigos y construir tu círculo social, tenés que salir. No vas a ser amigo si te quedas en tu casa. Entonces los lugares más comunes para ser amigos son, primero que nada, el trabajo o la universidad o el colegio, depende de dónde vayas. El gimnasio o en otro hobby que tú tengas. No importa tanto el lugar en sí, pero tiene que ser un lugar al que vayas todas las semanas. Para que te vayas familiarizándote con las personas. Y para que vayas viendo, Ah, sí, me gustaría ser amigo de esa persona. Porque he visto cómo se mueve o qué sé yo. O sea, su vibra o no sé algo. El paso número 1 es empezar la conversación. Tú siempre vas a ser el líder de la conversación. Te vas a sentar o te vas a poner cerca de la persona y le vas a hablar de cualquier estupidez. Literalmente no importa el tema. La función de la primera parte de la charla es sólo para ver si hay química entre ustedes dos. Para ver cómo habla la persona, su tono de voz, sus expresiones, su lenguaje corporal, todo eso. Porque si te das cuenta la primera vez que hablas con alguien, no hablas para conseguir información. Sólo hablas para ver cómo es la persona en serio. El paso número 2. ¿Cómo comenzás la charla? Pues la empezás con una declaración observacional. Esa es la forma en la que vas a abrir la conversación. ¿Qué mierda es eso? Tienes que decirle cualquier cosa que esté pasando en común entre ustedes dos. Cualquier cosa que puedas percibir, sentir o ver. Por ejemplo, si estás en el gimnasio, te pones cerca de la persona y le puedes decir algo así como que ¡Ey, qué calor hay, verdad! Siento que estoy sudando todo y dejando toda la banca sudada. O sea, estás comenzando la conversación con algo que los dos pueden percibir o sentir. Eso es una declaración observacional. O en el colegio, por ejemplo, le decís a la persona ¡Ey, soy sólo yo! O no se le entiende nada a la maestra. Y después de ahí se ponen a hablar. Puede ser hasta el clima. O sea, por ejemplo, si está lloviendo, le puedes decir ¡Ala, qué fuerte está la lluvia, verdad! Y te va a decir ¡Sí, que no sé qué! Que está bien fuerte. Que dejé mi ropa tendida y se me mojó toda y ¡Ah, sí, que no sé qué! Y después de ahí se ponen a hablar de cualquier estupidez. Pero recuerden que esto no es para intercambiar información. Es sólo para ver la vibra de la persona. Y ya cuando estén hablando de cualquier cosa, ahora tú vas a cambiar el tema de conversación. Ahora, en lugar de hablar algo de que no importa, ya que conociste su vibra, le vas a preguntar algo que en realidad te interese sobre él o ella. Así como ¡Ey, mira! ¿Y tú en dónde trabajas? O ¡Ey, mira tú en dónde estudias! O ¡Ey, mira tú de dónde sos! O si estás en el gimnasio. ¡Ey, mira cuánto tiempo llevas en el gimnasio! Y este es el punto en el que pasan de ser extraños que están hablando de cualquier estupidez al que pasan a ser conocidos porque le estás preguntando algo sobre él o ella. Y el truco para nunca quedarte sin temas de conversación es simplemente estar genuinamente interesado en la otra persona de ser un oyente atento. Y la otra cosa es que no solo hagas preguntas tú no solo pregunta y pregunta y pregunta no lo hagas como una entrevista. Tú también tienes que dar un poco de información sobre ti un poco de valor a la conversación pero siempre trata de la manera de que la persona hable sobre ella porque a todos nos gusta hablar sobre nosotros. El paso cuatro es que tienes que conseguir el nombre de ella o él. ¿Cómo? Pues es muy fácil. Simplemente cuando estén en medio de la conversación le puedes decir ¡Ey, mira, por cierto me llamo Luis Pedro ¿Y tú cómo te llamas? Literalmente eso. ¡Ey, mira, por cierto me llamo Luis Pedro ¿Tú cómo te llamas? Literalmente eso es lo que yo siempre digo. Si quieren literalmente copienlo o sea escríbanlo o sea ¡Ey, mira, por cierto me llamo su nombre! ¿Y tú cómo te llamas? Si en realidad quieren construir su círculo social vayan tomando nota de lo que les voy diciendo pero en serio yo de hecho tengo un cuaderno en el que anoto las cosas de los videos que miro y me sirve bastante. Y bueno es importante que consigan su nombre y se lo memoricen por favor porque la próxima vez que los vean los van a saludar por su nombre porque a las personas les encanta que te memorices su nombre y que les hables por su nombre porque los haces sentir importantes y si se te olvida su nombre es como que no les estés dando importancia y crea un poquito de resentimiento. Hacer un esfuerzo para siempre memorizarte el nombre repetirlo muchas veces en tu cabeza y el paso número 5 y último paso es simplemente seguimiento e invitarlos a hacer algo. Recordar que tú sos el que lidera la conversación entonces tú sos el que los va a invitar a hacer algo en algún otro día y esto no necesariamente tiene que ser la primera vez que les hables puede ser no sé tal vez la quinta vez cuando tú sientas que ya tienen un poquito más de confianza los puedes invitar a hacer cualquier actividad y al invitarlos a esa actividad vas a conseguir su contacto vas a conseguir no sé su Instagram o su teléfono o cualquier red social pero vas a conseguir el contacto. Por ejemplo si estás en el gimnasio un ejemplo puede ser que le decís hey mira hablemos un día y así podemos entrenar juntos un día solo pásame tu Instagram y te escribo y así él te va a pasar su Instagram y es muy importante que en realidad le escribas o sea hey mira qué día puedes ir a entrenar y no sé qué y ya van a entrenar juntos y de hecho así fue como yo hice uno de mis mejores amigos o mi mejor amigo o si estás en otro lugar digamos en un club de pesca o algo así le decís hey mira pásame tu número y la próxima vez que venga a pescar te escribo y si puedes le damos que no suene con tanta compromiso o sea hey mira la próxima vez que yo venga a pescar te escribo y si podés le damos o sea pescamos juntos y la clave es que cuando consigas su Instagram o su teléfono en realidad le sigas hablando y le des seguimiento a la persona porque recordate que tú sos el líder y ahora ya son amigos y felicidades acabas de hacer un nuevo amigo acabas de mejorar tu círculo social y eso es todo y eso es todo cuando ya tengan su Instagram o su número les pueden escribir cualquier día hey fíjate que mañana tengo una fiesta así que si querés venite a la fiesta que no sé qué o hey mira cómo estás a ver qué otro día salimos entonces es primero declaración observacional hablar de cualquier estupidez solo para ver la vibra de la otra persona segundo hacer una pregunta sobre él y en realidad te interese para que dejen de ser extraños a ser conocidos tercero preguntarle el nombre hey por cierto me llamo Luis Pedro tú cómo te llamas y por último conseguir su contacto e invitarnos a hacer algo así de siempre es ser amigos gente si te gustó el video y querés ser parte de esta comunidad en la que todos nos queremos mejorar ser exitosos y ser los mejores hombres que podamos suscribirte da like y activar la campanita por favor